¡Chaooles! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al segundo vídeo de hoy Hoy sinceramente no voy a subir tres vídeos porque si no acabamos subiendo el tercer vídeo del día a las una de la mañana Y tampoco es plano y es lo que hay, la verdad que hoy estaba partido en 58 pedazos y lógicamente pues no voy a grabar vídeos sin ganas La verdad, vamos, ya faltaría, ¿qué cojones? Vamos a ver Así que nada gente, hoy venimos con un nuevo reaccionando que llevaba un par de días Y meter un reaccionando, roico, roico en este caso, vídeo original, abajo en la descripción como podéis ver aquí Le podéis mandar clips a Jagger, bueno, de cosas random que os pasen Así que nada, no me entretengo más, dejad un like amigos, dejad un comentario de apoyo Si os suscribáis al canal, yo os lo agradezco bastante, guapos y guapas Y ahora sí que sí, vamos para adentro, venga va, vamos allá tú, vamos allá let's go A ver voy a bajarle un poquito el volumen, un segundo, un segundo, un segundo, vale En el título creo que pone carga infinita con class, bueno, impresionante Llegamos a un punto ya de locura, llegamos a un punto ya en que nos volvemos todos locos Bueno, impresionante, impresionante, carga infinita de class, amigos y amigas Vamos, a ver, venga Y que siga pasando, vamos, empezamos bien el vídeo, sí señor, carga infinita de class que no lo he visto en mi vida Y gente, pues bueno, tirando C4 y matando a los de su equipo Y a lo mismo, vamos, este, pues bueno, tirando granadas a un escudo Con lo cual, pues bueno, se mata el viso, perfecto, va, prosigamos Sí señor, venga, bueno, drop, en el momento que yo veo que en 2021 que estamos ya, ¿qué día es hoy? Creo que hoy es día 14, no lo sé, hoy es día 14 En el momento que en 2021 siga haciendo la gente drop shoot, yo me vuelvo loco Me vuelvo loco, me vuelvo loco, bueno, ven O sea, la granada classic, la suicidada classic Bueno, bueno, oye, el katkan classic, me cago en la hostia ¿A cuánta gente nos ha pasado eso? Bueno, pero es que este... Granada classic, amigos y amigas, madre de dios La Kali está más perdida que yo cuando nací por primera vez que me cago en la hostia Lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó No sé qué coño estoy diciendo, pero bueno, sigamos Va, venga, va Eh... Uh, ay, 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 la co... Uh, martillito, martillito, martillito Martillito, martillito, ay, ay, granada classic, granada classic, granada classic A ver, a ver, uy, uh, bonito ¿Cómo lo ha matado? No lo sé, él tampoco, es lo que hay Prosigamos Bueno, la típica... Ok Está la típica... Granada classic otra vez Granada... Granada classic otra vez Granada classic otra vez, amigos y amigas Impresionante este señor Impresionante La granada classic siempre está, eh La granada classic nunca falla, eh Llegamos a un punto ya en que está entre nosotros la granada classic Bueno, este señor la verdad que estaba un poco asustado, ¿no? Se ha llevado un susto bastante impactante Por cierto, últimamente las Nomad El tema del AirJab de Nomad No sé si es de plástico o es el AirJab bueno que todos conocemos Porque sinceramente, vamos a ver, yo veo que los Nomad, que los AirJab no funcionan A lo mejor son de plástico, a lo mejor los has comprado en el chino de al lado de tu casa Y te han timado, es que te han timado porque es que últimamente no funcionan Esto es impresionante ¿Vas a ver? ¡Ay, Claymore Classic! ¡Oh! Bueno, a ver Esta tan classic no es Las cosas como son Estas son de un poco Subnormal classic ¿Vale? Eh, bueno Impresionante Cuando a mí me pase esto Yo me pasaré la vida Me pasaré el 6 De momento, no Tranquilizaros Porque esto no me va a salir de nunca Yo soy un pequeño desgraciado Ya me conocéis No va a salir nunca Y a este señor Pues bueno, no lo ve No lo ve A mí esto Pues no me va a salir nunca Soy un desgraciado ¡Ay, Claymore Classic! Esta sí La, la Claymore Classic Claymore Chof, choof, choof Claymore Classic ¿Otra? Pero otra granada classic Hijo de mi vida Pero Jagger, cabrón ¿Cuántos clips me vas a poner de granadas? Hijo de mi vida Deja ya a la gente Suicida No sé Con las granadas ¿Qué le pasa con las granadas? Me cago en la hostia Pero esto qué es Bueno, la peña tiene Yo qué sé No entiendo A la gente Le gusta matarse con las peñas No entiendo Bueno, este señor Que literalmente Los del otro equipo Digamos que van un poquito perdidos ¿No? No Bueno 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 Buen escopetazo Buen escopetazo Y bueno Se ha quedado injured ¿Por qué? No lo sé Preguntárselo a él Que tampoco lo sabrá Pero bueno Es lo que hay A ver Esto es lo bueno de este día Chavales Que se puede levantar Vamos Bueno Voy a ir poniendo el aire Porque ya me está dando calor De ver varias cosas Venga Perfecto Venga C4 Classic Otro Entra otro al combate Entra otro a la escena C4 Classic Amigos Esto es impresionante A ver Uh Uh Un tirito En verdad ¿Eh? Uh Uuuu 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 Pero como no lo ha matado No Lo mata Uh Uuuu 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 Jesucristo Bueno La escopeta De plástico La escopeta Es de madera La escopeta No funciona La escopeta Le ha salido Efectuosa Chavales Bueno Y a este También El cuchillo En vez de ser un cuchillo Que estamos acostumbrados A verlo Lo tenemos Estamos en contacto Prácticamente Cuando vamos a comer Cuando vamos a cenar Cuando vamos A interactuar Con una cosa Que tenemos en casa Que prácticamente Tiene todo el mundo Que es la cocina Pues este señor No se ha traído Un cuchillo de casa Este señor Se ha ido Al mercadona De al lado Ha comprado Un cuchillo de plástico No se ha dado cuenta Se lo han cobrado Como un cuchillo normal Y claro A la hora de utilizarlo Te comen los mocos Es lo que hay Es lo que hay A ver Madre de Dios Madre Madre Venga Bueno Impresionante Bro Pero por qué Eso a mi No me pasa nunca Pregunta seria ¿Por qué Hay alguno Que esté viéndome Ahora mismo Que le pasen Este tipo de cosas Te lo juro Mandármelas a Twitter Bro Mandármelas a Twitter Y etiquetarme Bro Porque No entiendo No entiendo No entiendo Bro Que soy el único Desgraciado Que no le sale Esa cosa Vamos a ver Es que no entiendo A ver este señor De play Creo que es Oh Oh my god Oh my god Bueno Esto tengo que decir Que a mi Me ha salido Pero no penséis Tampoco que han sido Tres kills No Ha sido una Pero bueno Algo es algo Toma Hostia Los agujeritos Los agujeritos Eh Oh Que dolor En el pecho Me ha dado eso Hermano Literal Buena el bandit Buah Jugador profesional De bandit trick Buah Este controla Ah bueno Claro Que tiene bandits infinitos Vale 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 Ah que tiene Un bandit más Vale 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 Ahora entiendo Ahora entiendo Vale Vale Perfecto Vale Con fuerza Y pone El otro bandit ¿Verdad? Lo pone Lo pone Efectivamente 5 bandit 5 bandits Amigos y amigas Remus Primeras calidades El mejor shooter Que hay en el mercado Comprarlo Bueno Que he dicho He dicho Comprarlo Amigos No se hablar Es lo que hay Me acabo de levantar Es lo que tiene Comprarlo De verdad Comprar Comprarlo Bro Comprarlo Bro No se vocalizar Comprarlo Es el mejor shooter Que hay a día En el mundo Comprarlo Porque es que Simplemente Os va a merecer La pena En serio Vais a encontrar Cosas como esta Y os va a gustar Muchísimo el juego Claro Es así Impresionante Bro Pero Alguien me puede explicar Hasta comiéndose Un airjab Como no se pueden Llegar a dar cuenta Los atacantes Que literalmente Tiene un tío Detrás suyo O incluso Me he tenido En su propio cuerpo Que se acaba De comer Un airjab Estando la cal Y la nomad En la misma habitación Me lo están diciendo En serio Bro Buena Buen tiro Buen tiro Bueno Esta La La sorprendida Classic No La Wow Un poco más Me pensaba Que la Que la Ivana Gana La ronda Impresionante Eso es suerte Bro A ver Venga Uno al suelo Venga Otro al suelo Perfecto Vamos a ver Esto Esto a mi me ha pasado Esto a mi me ha pasado Lo siento reconocerlo Pero esto a mi me ha pasado Hay que reconocer las cosas Hay que reconocerlas Por favor De cara Chavales Que buena Que buena Que buena Vamos a ver Hostia Esto era Esto es Ah no Vale Que es en play Vale Es que veo esto Así los gráficos Yo digo Hermano Esto es el antiguo mapa De chalet ¿No? Es verdad ¿O no? No sé si es el antiguo Nuevo Pero es que literalmente No sé Con los gráficos No sé Venga Toma Bueno Por lo menos Se ha matado al otro Pavo Mira con la pipa Toma Venga Bien Perfecto Es que Mira Ojalá se coman una herja Bro Cuando os digo Que literalmente Son del chino Y han salido Defectuosos Es que literalmente Ha pasado eso Bro Buena Buena Pero a ver De momento todavía No te han intentado Acuchillar Ni siquiera He pillado Una persona de espaldas Y a otros dos señores Que te han intentado Pusear Y es que Ni siquiera Te han intentado La acuchillar No entiendo Ese sí Por ejemplo Ese sí Este no La verdad Sinceramente Eh Ay 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 Dios Ay Ay Dios mío Del señor Toma Wow Wow Impresionante Buena Buena amigo Hostia Es que Wow Hostia Que recuerdos En verdad El mapa de avión Tío Cuando Sobre todo Salió el juego En los inicios El mapa de avión Se jugaba muchísimo Estaba también En ranked Y se hacía muchísimo Eso tío Sobre todo Con cabina Claro Te subían para arriba Del todo Y si no te limpiaban Arriba del todo Te quedabas Te quedabas Esperando Y es que literalmente Iban pasando Y tú llegaba el momento Y que claro ¿Sabes? Hostia Viéndose un video Del jugger Toma Sí, sí ¿Sabes? Entonces Iban pasando Y claro Tú le pillabas Por la espalda Y fácil ¿No? Ah, imaginaos Con el pulse En su día Tío El pulse En el mapa de avión Que literalmente El aparato La habilidad de pulse Estaba más rota Que cuando yo nací Por primera vez Hermano Literalmente Te lo juro ¿Qué está intentando hacer? ¿Qué está intentando? ¿Cómo? Nah, bro ¿Cómo? Ah, que es un A ver Ah, pero que se suben las bolas Y no se va Pero vamos a ver Es una puta mierda ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Hostia Muy locos En verdad Venga Toma Tú me lanzas Una piña de mierda Yo te lanzo Pues una granada Granada clásica Amigos y amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Pasad un buen jueves Un beso a todos Viva España Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós